El derecho de vivir sin miedo en nuestro país En conciencia y unidad con toda la humanidad Ningún cañón borrará el surco de la hermandad El derecho de vivir en paz Con respeto y libertad Un nuevo pacto social Dignidad y educación Que no haya desigualdad La lucha es una explosión Que funde todo el clamor El derecho de vivir en paz Con respeto y libertad Un nuevo pacto social Que no haya desigualdad Sentimiento Los estudiantes no nos dejarán dormir si usted no los deja soñar ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile Mierda! Es la paz nuestra canción Es fuego de puro amor Es paloma, palomar Olivo del olivar Es el canto universal Es el canto universal Cadena clara triunfar El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz Es el derecho de vivir en paz Es el derecho de vivir en paz 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 Es el derecho de vivir en paz